Carolina, buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Nos preguntábamos con mi compañero dónde andaba la gente, porque se veía muy poca circulación de personas en la ciudad y parece que están todos en el puerto de Paraná disfrutando de las opciones que ofrece la tradicional feria, que son una gran cantidad de carpas y que también hay opciones para poder comer, hay patios gastronómicos, también el sector privado está aprovechando para dar espectáculos que tiene que ver con terror, que ya después en un rato vamos a estar dándonos una vuelta también para conocer sobre Terror Aventura, pero si vos me permitís, vamos a hacer la tradicional recorrida de, bueno, un pedacito de alguna carpa de los artesanos, que, bueno, es algo tradicional. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Vinieron a disfrutar? Sí, sí, muy bien. ¿Son de acá? No, somos de Córdoba. Ah, mirá qué bien. ¿Cómo eligieron venirse a Paraná? Tenemos un bautismo el sábado, así que aprovechamos de paso a pasear, la verdad que está hermosa. Bien. ¿Qué les parece esta feria? Increíble, increíble, enorme, muy grande. Me sorprendió eso, el tamaño y la cantidad de gente, increíble, muy linda. Es tradicional de Semana Santa esta feria para la ciudad de Paraná. No conocía, de verdad nos sorprendimos. ¿Se llevan algo? Sí, nos vamos a escuchar de madera, estamos buscando mate. Ah, estamos buscando mate. Así que... Tienen muchas opciones, además. Sí, eso estamos viendo. Gracias. Gracias, chico. Hasta luego. Muy bien, la gente de Córdoba, qué bueno. También eso está bueno, poder conocer a los turistas que están aprovechando esta oportunidad para conocer a Paraná. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Lo molesto un minuto? A ver si puedo charlar por acá, me voy a acercar. ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Silvio Divita. Silvio, ¿de dónde es? De Buenos Aires. De Buenos Aires. Me vengo de Buenos Aires. ¿Qué ofrece? Mirá, ofrezco unos conjuntos para asado, que viene con palita, atizador, pinche, choricero. Después, bueno, tengo todo reciclado en lo que es perchero, bodegas para la pared, espejo. ¿Cuál es su oficio? ¿Herrero o carpintero? Y la verdad que los dos, en realidad. Trabajo con las dos cosas. Me gusta más lo que es herrería, pero trabajo también con madera. Las dos cosas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien. La gente de Buenos Aires, hay muchos artesanos. Bueno, es una feria muy importante para los artesanos de todo el país, porque es una de las fechas más esperadas por los emprendedores. Hola. Buenas, ¿cómo le va? A ver, cuénteme, ¿de dónde vienen? De Mendoza venimos. ¿De Mendoza? Qué bueno. A ver, cuénteme. Él es de San Jorge, de Santa Fe. ¿Y por qué decidieron venirse a Paraná? Para todos los a conocer a ellos, que son de lejos y buenísimo. Muy lindo acá. Muy lindo. O sea, vos estás parando en Santa Fe, pero te viniste a Paraná. No vinimos a Paraná, nos vinimos a conocer, no lo conocíamos. ¿Qué les parece esta feria? No, muy lindo, muy lindo, la verdad, muy lindo, hermoso. La gente, muy buena. ¿Te compraste algo? Sí, compramos unos mate, compramos unos portas botellas. Qué bueno. Muy lindo, comimos también acá. Fantástico. Está muy bueno. Bueno, que tengan feliz fin de semana. Gracias. Bueno, seguimos recorriendo. Gente de Mendoza ahora, ¿sí? A ver, seguimos por acá. Mirá, en este lugar que venden joyas. Mucha gente, muchas chicas que están preguntando. Acá tengo una amiga. Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo te llamás? Lola. ¿Lola, de dónde sos? De acá. ¿De acá? ¿Con quién viniste? Con mi mamá. ¿Ya te compraste algo? No. ¿Y qué querés comprarte? Un anillito, no sé cualquier cosa. ¿Ya lo elegiste? No. Todavía no. No. Gracias, Lola. Muy bien. A ver, por acá. Mirá qué llamativo esto. Es cocina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Puedo acercarme? Cuénteme su nombre. Mi nombre es Federico. Federico. ¿De dónde sos? Somos de Rosario. Ahí está mi hijo Mero y mi mujer Mar. Bueno, contanos un poquito acerca de tu puesto y lo que ofreces. Mirá, se trata de otro invento argentino. Ajá. Algún día a Hollywood me van a llevar la película porque la pieza fabrica gas y el gas que todos conocemos viene de un dinosaurio fallecido hace 67 millones de años. Pero este gas, este que estamos haciendo nosotros, se fabrica con alcohol, alcohol de quemar, aguarrame, etanol, recicla whisky, perfume, quita esmalte de uña, súper con plomo, sin plomo, biocombustible, resina, benzina, todo tipo de solvente. Por lo tanto, podemos reciclar nuestra propia energía y de esta forma podemos calefaccionar, cocinar, iluminar o lo que necesitemos. Bien. Bueno, ¿y cómo es el funcionamiento? Funciona así. Se le agrega alcohol, alcohol de quemar adentro como si fuese un vaso, de esta forma. ¿Se le pone un poquito de alcohol adentro? Sí. Encendedor, fuego. Y listo. Se acabó el manual de instrucciones. Es muy práctico. Muchas gracias. Se la apoya acá arriba y no se apaga. Lo interesante de la pieza es que es la única cocina del mundo que no se apaga con el viento. También es la única cocina de este planeta que no se congela en la montaña como todas las cocinas de montaña. También es la única cocina de este mundo que viaja en avión, ya que no se puede llevar la garrafita de gauta, ¿no? Espectacular. Y el alcohol lo compras cuando llegas. Pero para mí lo más interesante que tiene la pieza es que no tira humo y podés cocinar dentro de tu casa. Y en casa, hasta ahora, solo se podía cocinar con luz y gas. Pero ahora también con esto. Un aplauso, por favor, acá al vendedor. Mirá el público que tiene. Increíble. A ver, ¿has vendido bien? Hemos vendido bien. Sí, sí, recién empieza. Recién empieza. Pero bueno, estamos muy confiados. ¿Cuánto vale? Tengo a partir de 2.500 pesos para que la tenga todo el mundo, hasta, bueno, las más grandes que son para discos de arado. Qué bien. Tengo en 10.000, en 14.000. Son muy accesibles, teniendo en cuenta que son piezas de 1949 que tienen una vida útil mucho más grande que nosotros, que somos de carne y hueso. Esto queda para la tatara nieta en la familia. Muy bien. Qué bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Qué bien. Cocinas ecológicas. Mirá qué bueno. Estas son las particularidades que tiene la Feria de Artesanos de la ciudad de Paraná. Bueno, cuchillería es otro de los clásicos. Tablas de madera. A ver, acá charlamos con la gente. Buenas, ¿cómo le va? Cada uno con su matecito. Me encanta esta postal. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿De dónde son? Concordia. ¿Concordia? ¿Vos también? Somos los de Concordia. Yo hace varios años que vivo acá, pero somos de Concordia. ¿Y vos viniste a visitar? A visitarlo, obvio. ¿Ya conocías la Feria de Paraná? Sí, siempre venimos. ¿Por qué? La pandemia no estuvo, pero nos interesa, hay cosas muy lindas y aparte es una, ¿cómo se dice? Un gran atractivo. Atractivo, digamos, claro. Así que bueno, acá estamos, paseando. Bueno, ¿y cómo encontraste Paraná? ¿Cómo entrerriana? Me encanta Paraná, me encanta. Por eso siempre que puedo vengo a visitar a mi hijo y de paso pasear. Bueno, gracias. Así que invito a la gente que venga a visitar a Paraná. Ahí está. Y Concordia también, ¿eh? Pero claro. Allá estaremos, gracias. Bueno, claro, más o menos esto es lo que se está dando. Gente que hay de otras provincias, de nuestra provincia. A mí lo que más me gusta ir y de la fecha son las tonadas que aparecen. Y por supuesto. Las tonadas de los vendedores, las tonadas de los visitantes. Mirá lo que es esto. Mirá qué lindo. ¿Portamacetas? ¿O no? A ver, vamos a charlar acá con el amigo. Hola. A ver, le voy a pedir al amigo si se puede acercar. Me voy a cruzar por... Adelante a la cámara. Hola, ¿cómo te llamás? Hola, Gustavo. ¿De dónde sos? De Mina Clavero, Córdoba. Mina Clavero, Córdoba. A ver, contame un poquito sobre los productos que haces. Y bueno, acá tenemos cortamacetas con pie, distintas medidas. Tenemos colgantes. Tenemos acá llamadores de ángeles. Sí. Sí, distintas medidas también. Bueno, tenemos mates. Tenemos azucareras con cervera. Y juego de mate completo con cucharita y bombilla. ¿Esto es caña de azúcar? Caña de azúcar. No, caña de bambú. Ah, bambú. Bambú, bambú. Mirá qué lindo. Sí. Así que venimos trabajando toda la familia ya hace un tiempo. Y bueno, salimos. La primera vez que vengo acá. Eso te va a preguntar. La primera vez. Bueno, ¿y cómo te ha ido? Y por ahora llegamos a un viaje cansador porque tenemos muchas horas. Así que tardamos en armar el puesto. Pero bueno, con fe para el fin de semana. ¿Qué te parece el río que lo tenés acá? Una belleza, una belleza. Es muy lindo, muy lindo, muy lindo. ¿Vas aprovechá para conocer Paraná también? Y después de las nueve vamos a salir a dar una vuelta. Hoy no, mañana. Estamos muy cansados. Bueno, así que vamos a aprovecharlo. Te invitamos a que conozcas también la gastronomía. Está la fiesta del pescado, la fiesta del emperador de pescado. Dale, ya lo vamos a probar también. Dale, te agradezco. Chao, hasta luego. Fantástico, me encanta esto. Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda Eli? Acá me encuentro con unas amigas. ¿De dónde son? De acá, de Paraná. ¿De qué zona? Yo soy de Paraná V. De Paraná V, San Agustín. ¿Cómo anda? Se han venido. ¿Qué les parece la feria? Bien, hermosa. Por la tele no me te vemos, mamá. Bueno, pero me están viendo personalmente. Ahora sí. ¿Qué vinieron? Bueno, gracias. Siempre simpática vos, ¿eh? Mucho. Bueno, ¿qué mes se van a comprar? No, ya compramos dulce de leche. Dulce de leche. Che, qué rico. ¿Y qué más? Nada más. Nada más. Estamos mirando. Mirando. Mirando precios. Es fantástico. Bueno, gracias, chicas. Adiós, que anden bien. Adiós, que anden bien. Bueno, a ver, seguimos. La fan de Eli. Eli, quedate ahí un ratito. Si querés, en un ratito podemos retomar el contacto. Seguramente va a haber...